¡Hey! Muy buenas a todos los compañeros, bienvenidos al canal de Romero de Rosa, bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos al canal de Marvel Ultimato y Alianza de los siguientes. Este es el vídeo remasterizado, ¿vale? Donde ahora sí que se me escuchará Urgeo. Y os voy a dar la noticia de que van a sacar skin para estos cuatro personajes, Capitán América, Thor, Iron Man y Black Panther en el anterior vídeo. No se escuchaba el sonido, por lo tanto, si os he vuelto a grabar este vídeo. Y la noticia sale al día de ayer, no he podido grabarlo, porque además como estáis viendo estoy teniendo problemas, no se ve a Full HD. Pero bueno, esos trajes van a salir de manera gratuita, no han confirmado que salgan a la vez que la actualización del DLC, pero todo indica pensar que sí, ¿vale? Vamos a analizar los trajes, no han sacado imágenes, así que lo que os voy a enseñar van a ser mis opiniones personales. Por lo tanto, espero que no os pongáis muy críticos y no os encendáis en llamas cuando os diga las skins que yo creo que van a poner, ¿vale? Vamos a ir tratándolas poco a poco, vamos a ir hablando de cada una de ellas. Así que, ya os digo, de fondo estaréis escuchando el vídeo, pero es porque no me ha quedado más remedio que ponerme el vídeo original, ¿vale? Así que, vamos a ver si sacamos las pantallas. Aquí tenemos en primer lugar Black Panther, esta armadura es la de Armor Black Panther. No me acuerdo en qué saga de cómo me sale, pero la verdad es que estaría muy, muy guay tener esta skin como personaje. Es una skin que le daría un aspecto diferente a Black Panther. Lo cual molaría muchísimo, ¿vale? No es mi primera opción, mi primera opción sería la skin clásica de Black Panther para que un poco, pues la gente lo tenemos un poco estereotipado con el tema de las películas. Pero este Black Panther, que es el original, pues francamente le vendría muy, pero que muy bien al juego. Por eso, para identificar mejor a este nuestro personaje de Black Panther. Así que, yo me decantaría por la opción clásica, ¿vale? Pero bueno, vosotros ponedme en comentarios cuál creéis que es la mejor opción para Black Panther, compañeros. El siguiente que tenemos es Thor, con este King Thor, el Rey Thor. El cual lo hemos visto en Thor Ragnarok, hizo pequeños guiños, ¿vale? Ya empezó a aparecer en Infinity War, cuando ya consiguió el Stone Breaker y ya se convirtió en este King Thor. También podríamos hablar de las versiones femeninas, tanto de Thor como de Black Panther, como de Iron Man, como de todos los personajes tienen su versión femenina, ¿vale? Pero yo creo que la mejor opción sería King Thor, por la sencilla razón de que cambiarle el Stone Breaker, o sea, poner el Stone Breaker en lugar del Millionaire, le daría un aspecto de que la gente lo quisiera tener, porque francamente Thor, lo único que le cambia en muchos de los aspectos es simplemente la capa y el casco, ¿vale? Este King Thor, pues por ejemplo, al tener ese Stone Breaker le daría el toque suficiente como para decir, oye, pues yo quiero este personaje, ¿sabes? Pero bueno, ya os digo, también tenemos la versión de Valkyria, tenemos la versión de la otra, no me acuerdo como se llama ahora mismo, pero bueno, compañeros, disculpadme. Pero tenemos la versión femenina, ya os digo, de los cuatro personajes, bueno, de todos los personajes de Marvel tiene su versión femenina. El siguiente es Capitán América. Yo me decanto por Capitán América Primer Vengador, ya sea con el traje de militar o con el traje clásico de mayas, pero yo es que diría que es el traje militar de Capitán América Primer Vengador. Sería la opción para mí más atractiva si no van a poner a San Undanvers Capitán América, ¿vale? Por lo tanto, yo creo y me gustaría de verdad esta skin de Capitán América, que además yo creo que la hemos visto ya en otros Marvel Ultimate Alianza, ahora no me acuerdo muy bien de memoria, pero os digo, el tema de que le cambie el escudo, la ropa que le quede así al plan militar, le da otro toque y yo diría, en serio, que este va a ser nuestro Capitán América, nuestra skin de Capitán América. Tampoco han confirmado que van a ir a poner misiones, así que estos son cosas que los digo yo en la intimidad, compañeros. El siguiente personaje y último, que aquí la verdad, podéis explayaros todo lo que queráis, porque hay mil millones de combinaciones para hablar de Iron Man y de sus mil millones de Mark, pero yo creo que va a ser la Mark 1, porque ya que Endgame ha sido la película de Iron Man por naturaleza, yo creo que hacer referencia a los toques del pasado además tendría mucho sentido respecto con Black Panther, con respecto con Capitán América, ¿vale? Pero otra de las opciones que a mí me encantaría, me encantaría, sería la armadura Hull Blaster. Sería un poco complicado por el tema de que tendrían que remasterizar al personaje para que pudiera encajar, aunque bueno, simplemente tendrían que texturizar un poco a Hulk, pero yo sería la opción más atractiva desde mi punto de vista. Esta armadura que hace Hulk mola muchísimo, pero ya os digo, aquí podemos hablar de la armadura de la Shotgun, pero que son muchas veces que me parecen más recolor que armaduras nuevas, ¿vale? Por lo tanto yo me decanto o Cazahulk o la Mark 1, ¿vale? Este vídeo es un poco más corto que el anterior, pero bueno, por lo menos este se me escucha el audio. Espero que de verdad os haya gustado, si es así no dudéis en darle al dedito arriba, me sacaréis una sonrisa, suscribiros y no estaréis suscritos, compartir este vídeo, tenéis un amigo muy, muy guay, y dirás, tío, tienes que ver este vídeo de sí o sí, y nos vemos en la siguiente. ¡A Hulk, Perú!